Tiki, mami, rapa, pa, pa, pan, tiki, tiki. Y aún la te habla pa'l tiki, tiki. Yo no me quiero quitar, tiki, tiki. ¿Cómo se la hago pringar? ¡Tiki, tiki! ¡Hola, Chine! ¡Romi! ¡Hola, Chine, Chigossip! ¡Ha regresado! ¡Qué alegría estar acá! ¡Está prendido! ¡Hola, Chine! ¡Welcome again! ¡Está prendido, está prendido, ¿no? ¡Está prendido, ¿no? Si no, si no, si no, se ve que volviera a actuar todo. Igual, igual ya no tengo el problema que tenía antes con los micrófonos. ¿Viste que antes hablaba, me ponía para atrás y hablaba así, tipo... ¡Hola! Ahora, es que ahora tenés más cancha. Sí, sí, no, cuando recién salí de la casa era, tipo... Me lo acercaban, ¿viste? Me hacían así. Pero mirá cómo aprendiste que ahora tenés un stream propio. ¡Re contra! ¡Pero, Chico! ¿Cuándo vas a venir? ¡Ah, no sé, cuando me inviten! Siempre estás invitada. A la mañana tengo la agenda libre. ¿Tenés la agenda libre, en serio? Sí, o sea, tengo una cita con Lali, otra con Tini, otra con Emilia, pero quizás... ¡Re libre está! Y digo, voy a hacer un huequito y me voy con los bros. Listo, tenés que venir. Y hablamos, y chusmeamos. Aparte falta poco para que arranque gran hermano. Falta muy poquito. ¿Hay fecha ya? No, o sea... Sabemos que quizás nueve, diez, por ahí... Eso me pareció ya, chica, bien. ¡Ay, me rebotió el chino! No, pero la musiquita esta, ¿no te pasa que te pone la piel de gallina? Y la verdad que sí, a pesar de que ya pasaron dos horas hermano, como que uno pareciera que se quema. Pero no, no, no. ¿No? No, no. Me encanta. Me motiva. Hermoso. Me pone de buen humor. A mí también. Y me da un poco de ansiedad ver quiénes serán los nuevos participantes. Mucha ansiedad. A mí me da adrenalina también. Esa es la palabra. Te late más fuerte el corazón, como que sentís ese plus de energía. Es por ahí. Habría que chequear cómo hicieron la cortina musical. Vieron que todas las canciones tienen como notas, no sé qué pingo, que es para que te guste más, te guste menos, te relaje, ta, ta, ta. La cortina tiene algo. No, algo tiene algo. Y te la sube así. Esto es Chigossip, amigos. Está el chino, el insider. Chigossip 3.0. Me encanta. Ay, me gusta. Estamos juntos hasta las 4 de la tarde. Mi nombre es Romy Stone. ¿Cómo les va toda la comunidad de Twitch, de YouTube, de TikTok, de Instagram? Porque estamos por todos lados. Te saludan ya a vos, Chinito. Hola, les mando muchos saludos. Chino, chino. Te escriben por ahí. En un rato, amigos, vamos a tener un móvil desde Córdoba porque la semana pasada sucedió en Mar del Plata y esta semana pasa en Córdoba el casting federal. Tenemos el casting federal. Sí. Ahí está Emma Beach. Emma Beach. ¿Será Emma que va a venir a nuestro móvil? No lo sabemos. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a estar en el móvil? ¿Sabemos? ¿Tenemos nombre? Tenemos una colega, Flavia, que ella es periodista y conductora en Telefe Noticias de Córdoba. Ella va a estar presente en el móvil, pero también Emma Beach debería de estar con ella. Y si no, van todos y le mandan un mensaje a Emma Beach. Emma, te queremos ver en el móvil de Insiders. Un mensajito. Lo arroba, lo etiqueta en cosa que rastré la cámara y esté con nosotros. Che, qué ansioso que estoy por ver los castings, ¿eh? Ahí en Córdoba. Yo también. La semana pasada fue en Mar del Plata, estuvo muy divertido. ¿Cómo fue eso? Muy interesante. Justo te iba a preguntar. Muchos personajes. ¿Sí? Sí. ¿Alguno en particular que te haya llamado la atención? Eh, cosplay. ¿Cos? Sí. ¿En serio? Me llamó mucho la atención una chica que se llamaba, ¿cómo era? Ya me lo llamé el nombre. Plaquita o Plaquetita. ¿Te olvidaste el nombre? ¿Tanto no te llamó la atención entonces? No, no, que la tengo en la memoria. Tipo, memoria visual. Memoria visual. Sí, porque tenía una peluca celeste, larga y unos ojos muy grandes, claritos. Bien. Mucho personaje, pero con historias de vida, una que otra fuertes. Bien. Sí. Eso siempre suma. Eso siempre suma. Siempre suma. Y otros como cancheros también. Muchos galanes. Galanes, ¿claro? Sí, sí. Y también mucho personaje de Yo soy malo, yo saco el cuero, yo soy traicionero. Pero eso ya es muy repetitivo, me parece, ¿no? Había de todo, hay que ver en el público cordobés. La tuvimos a Rosina. A la Rosina, bueno, a la Rosina estuvo ahí conmigo en los móviles. Estuvo, claro, estuvo ahí. Le preguntábamos en el streaming nuestro si vio algún personaje, alguien que le haya gustado. Dijo que vio a una chica que le llamó mucho la atención. Multifacética, hablaba de cualquier tema. Y mucha energía. Eso era lo que destacaba. Te das un tema y que te respondan. Te das otro y que te respondan. Claro, que puedas responderte todo y puedas hacer todo. Sí. Y con mucha energía siempre. Igual puede... Bueno, viste la energía que tiene Rosy también. Sí, arriba, bien arriba. Igual puede pasar que te prenden la cámara, que eso pasaba mucho. En los móviles, ni siquiera era el momento de hablar con los productores. Hacíamos un móvil, se ponían, prendían la cámara y se ponían un poco nerviosos. Yo hacía 10 minutos, venía, se prendía la cámara. Soy feliz. Me hace bien. Estoy bien. Hay que, para mí, hacer el ejercicio de practicar frente a las cámaras. Cosas que no te pongan nerviosos. Y lo rompes. Igual pasa que justo es ese momento. Aparte, capaz te juega una mala pasada a tu cabeza. Porque sabés que es un minuto que lo tenés que hacer bien sí o sí en ese minuto. Porque si no lo haces en ese minuto, perdiste la oportunidad. Vos, en el momento que te entrevistaron, en persona, ¿qué ejercicio hiciste antes? No, lo que pasa es que yo no pensé nada. Yo tengo que... ¿Es nada? No, me pasa que yo tengo que mantener la mente en blanco. Tengo muy mala memoria. Si yo me pongo a memorizar algo o a tener algo preparado, me olvido lo que tengo que decir. Entonces, ahí quedo como dos segundos así, en silencio. Y no, no sirve. Pero, ¿a vos funcionó? No, no, me funcionó porque traté de no acordarme de nada. Justamente, ir en blanco. O sea, ir como soy. Porque, ¿qué pasa? Cuando te hacen la entrevista, no es como el casting en sí que estás solo vos hablando. Vos te presentás con algunas cosas. Sí, tenés una presentación inicial, que sí, ahí te acordás de algunas cositas. Pero después te hacen preguntas. Y claro, no te vas a hablar de tu nombre y la edad que tenés. Claro, no, eso no puedo. Soy Alfonso y tengo 36 años, que era otro personaje. ¿Y a qué te dedicas? Soy mecánico. Soy mecánico. Arreglo autos. Sí, sí. Bueno, bueno. Pero bueno, era eso. Era ir y presentarme, bueno, lo básico. Decir más o menos cómo soy, bueno, que soy competitivo y demás. Que, bueno, es algo muy... Esa fue como tu carta. Claro. La competencia. Y aparte, bueno, soy chino. Esa fue también una gran carta. Esa fue una gran carta. ¿Jugaste con la de serie, el primer chino en Gran Hermano? Sí, jugué con esa carta. Espectacular. Jugué con esa carta y, bueno, después te iban preguntando cosas más específicas y ahí vas respondiendo. Y ahí ya estás suelto, totalmente suelto. Bueno, ahora justamente están haciendo la fila. Ya arrancó a las 10 de la mañana el casting de esta mañana en Córdoba. Son las 2 de la tarde. Así que ya muchos deben haber pasado quizás en nuestro móvil en un ratito. Hablamos con alguno de que ya pasó por la instancia de subirse al camión o hasta hablar con los productores porque... O puede ser hablar con alguno que no haya pasado... Bueno, el antes es mucho más... El antes que hagas así. ¿O no? Sí. Mucho cuiki. Mucho. No. Igual les voy a contar algo. Me pasó que cuando iba por la fila, agarraba un par de personas para entrevistar y me decían, no, no me animo. No, no me animo a hacer el video. Y ahí era como... Ahí es donde tenés que ser el más cararrota y mandarte. Pero claro. Encima, qué mejor que te vengan a agarrar si están haciendo cosas para el canal donde va a estar la casa más famosa. A ver, vamos calentando motores. ¿Podemos ver alguna? ¿Podemos verla de la chica caniche? ¿Chica caniche? No. Pará, pero ponlo de comienzo con Marranca y no lo escuchamos muy arriba. Es un montón. También puede hacer magia divertida. Ella, ella... Un día ladrando se dio cuenta que era un caniche. Por ejemplo, ¿de qué vas a morir? ¿En qué fecha? Es un montón. También puede hacer magia divertida. Aparte de hipnotizar, aparte de ver el aura de la gente y descubrir muchas cosas. ¡Demóstrame lo! Ahora más 10.000. Ya la estoy viendo aproximadamente 350 años. Cuatro vidas más o menos previas a esta. Pero buena persona, buen alma. Un buen alma. La cara, la cara de Romy. ¿Dentro de Gran Hermano? ¿Sabés cómo suena? Hay de todo. Y se repite. ¿Por qué querés entrar a la casa? Porque soy un tipazo. Tengo unos re chistaco y descanso en todo. Chistaco. Guau, quiero salir de mi zona de confort. Nunca conviví con nadie y no me imagino conviviendo con 20 personas a la vez. Es porque me gustaría poder dedicarme a lo que estudié toda la vida, que es teatro. Me gustaría actuar. Mucho de esto, mucho. No sé cómo Andrea del Boca. ¿Cómo es eso? Es muy dramática. Literal no van a encontrar a nadie que tenga todas las cualidades que tengo yo, así que... ¿Por qué tenés que entrar a la casa? Porque soy esto, chicos. Soy muy divertida. Tengo que entrar. Sí, o sea, sí. Otra de las respuestas que más se repite. Son bastante graciosas que no lo crean porque soy dislexica, entonces... Claro, son todos divertidos. Vivo hablando al revés. Igual ya la amo. Las estrategias son hacerlos reír hasta que se olvide que estoy en la final. Muy buena, muy buena. La tía estaba ladrando y descubrí que era un canito. A la última, en las redes, no pararon de escribir. Que les hizo acordar la tristeza intensamente. Y los comentarios de esa publicación es tristeza a la casa de gran hermano, tristeza a la casa de gran hermano. En fin. Eso es apenas algo de lo que estuvo pasando la semana pasada en Mar del Plata y esta semana en Córdoba. Bueno, veremos hoy con el pasar del día. A ver con qué nos encontramos. Sí, con qué nos encontramos. Más perfiles repetidos. O no. O no. Yo a Córdoba, corazón de mi país, mi república hermosa, siempre hay un personaje que entra a la casa. Siempre, siempre. Yo le tengo fe a Córdoba. Es que siempre entran dos cordobeses. Sería raro que no entre ningún cordobés. No, es que no pasa. Sería raro. En todas las ediciones, ¿o no? Entran dos cordobeses. Sí, a ver. En la de hace, bueno, no me voy a remontar a hace 10 años, pero ahora, las más fresquitas. 2022, entró Maxi, el cordobés. Maxi y el Cone. El Cone. Ahí van dos. El año pasado, entró el negro onti. Y Emma Beach. Y Emma Beach. Beach. Two for two. Beach. Así que, no sé, se supone, las estadísticas demuestran y la experiencia nos dice que los cordobeses entran. Entran, entran. Aparte son dos cupos. Pará. Igual, todos hombres. Ni una cordobesa. ¿Nunca hubo una cordobesa? O sea, no sé en las otras ediciones de hace 10 años, pero. Esto es un predict. Esto es un predict. O sea, ahora la estás tirando ahora, te van a sacar un clip y después va a entrar la cordobesa y van a poner tu clip. Y van a decir, ¡está todo arreglado! Gran arma, arrancan a tirar esa, ¿viste? No, chicos, bueno, paren, sí. Tiene que entrar una cordobesa. Hago campañas para que entre una cordobesa. Listo, vamos por la cordobesa. Vamos por la cordobesa en esta edición de Gran Hermano. Cordobesa al 9009 en placa positiva. Ya en negativa. Bueno, ¿y cómo viene tu mañana, Chino? Contanos, chusmianos. Bueno, arranqué súper temprano, paseando al perro, a Arturito, como siempre. Por suerte lo conocemos todos. Por suerte ya lo conocen, lo puedo traer en algún momento. Sí, me encantaría. Lo sentamos acá. Lo sentamos ahí, le pasamos un mate. ¿Un matecito? Porque es re tranqui, nada. Bueno, le hicimos hace poco los estudios prequirúrgicos para ver si es apto para la castración. Ah, ¿y qué tal eso? Sí, unos estudios cardiológicos y le sacamos sangre también. Pero bueno, está súper bien, así que en cualquier momento... Se viene pobre. Sí, sí. ¿Pero ha disfrutado? ¿Ha podido utilizarla? No, no ha podido utilizarla. Pero... Pero bueno, es un perro feliz. Algo divertido de la vida, no vas a dejar que la pase bien un ratito. Bueno, corre todo el día, corre todo el día. Un tirín. Bueno, capaz un tirín. ¿Y que haya un mini Sarturito? No, para eso adoptábamos. Para eso adoptábamos. ¿Pero te imaginás un tirín y hacen como 14 Arturitos? Pero pensá que ya hay 10.000 Arturitos en el mundo. Bueno, es verdad. Tenés un punto y con esa carta no se le puede conocer esa carta al chino. Hay un millón de Arturitos por el mundo. Bueno, pero Arturito debería poder conocerlo, que también es... ¡Pim, pim! Le ponemos un preservativo. ¿Te imaginas que los perros podían hacer eso? ¿Te imaginas? Chico, no. No, no, no. Pero bueno, después me fui al streaming. ¿Y qué tal estuvo? ¿Hoy pelearon de nuevo con alguien? No tuvimos una pelea. Simplemente respond... Estuvimos respondiendo algunas cositas que pasaron. Porque viste que ahora está el streaming de La Vizcachera y el stream de Los Bros. Sí, es como que los grupos... Es como si en la secundaria los grupos internos armaron sus propias empresas. Me encanta. Muy divertido. Igual es súper tranqui, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Pelean a la distancia? No, no hubo pelea. Pero lo que pasa es que en La Vizcachera habían reaccionado algunas cositas. Una foto de la fiesta furiosa. ¿Habó una fiesta furiosa? Hubo una fiesta furiosa y fuimos varios. Ah, ¿cuándo fue? Y fue el jueves de la semana pasada. ¿Un jueves, chicos? Claro. ¿Un jueves? Son jóvenes, ¿eh? Pero el viernes era feriado. Ah, claro. Adorate. Ah, soy yo la nona. No, no seas nona. Igual yo no salgo nunca. Pero bueno, era un poquito para bancar a todos los compañeros, ¿viste? Que está bueno siempre estar apoyándose. Y bueno, meo que nos criticaron, nos dijeron que éramos chupaculos y demás. Simplemente les respondimos que nada, no... ¿Y un poco se sienten que son un poquito...? Somos muy chupaculos. ¡Ah! No, boludo. No, o sea, solo por ir a bancar... Pero para esa fiesta están todos invitados. ¿Sí hay un grupo de WhatsApp con todos ustedes? Hay un grupo con todos, creo. ¿Con todos? ¿Tipo los 24? No sé si Furia está en ese grupo. Creo que no está. Entonces la invitación no le llegó a todos. No, pero es que las invitaciones las hizo ella por privado. Ah, ok. Y todos recibieron invitación. No sé si todos. No sé quiénes recibieron y quiénes no. Pero a mí si me invitan a un lugar, siempre voy a estar para bancar. Si puedo, voy a ir. ¿Fuiste al evento de la inauguración de la boutique de agosto? Sí. Ah, muy bien. Porque yo después vi que habían criticado a quienes no habían ido. Ah, sí, sí, sí. Me enteré de eso también. Eso lo vi por una de las páginas. No sé cuál de todas las páginas. Pero siempre está bueno bancarse entre todos. Sí, sí. Me gusta tu ejemplo. Hay que bancar. Es como que un amigo abre una roticería y vos no vayas a brindar. A ver, aunque no seas amigo, quieras o no, salimos de la misma edición y está bueno apoyarnos entre nosotros y crecer en conjunto. Igual será que pelea. Acá en el chat, por ejemplo, Rodrigo Triunfo dice, las crean los fandoms a las peleas y cobran los conocidos. ¿Será que es culpa de los fandoms también pelear un poquito? Y sí, un poquito y un poquito. Puede ser, ¿no? ¿Capaz? Quizás un poquito. Es que Twitter, que es donde más pasa las guerrillas. Ah, ese es otro chat, ¿no? Ese es el chat de Twitch. Twitch está en la pantalla. En un rato vamos a poner el de YouTube. Estamos por todos lados. Ahí dice que hay un video de Flor cantando en Roomies. Ahora, It's Cantante. It's Cantante. Ah, bueno, bueno, iba a decir la competencia. ¿Cómo van los bro? Estamos re bien, la verdad. Bien. Sí, nos sentimos cómodos. Bueno, es bastante variado. Bueno. Es bastante variado. Sí, hablamos un poquito de todo, las cosas que van pasando. No están peleados entre ustedes. No, no, no. Bueno, sí, bueno, hace poco fuimos a ver a Morat, lo vimos a Licha en su pelea. ¿En qué pelea? Licha peleó. Ah, es verdad. Y ahí se ginsó la mano, se rompió. Ayer me estuvo la... Sí, tuvo una lesión en el brazo derecho. Fueron tres rounds y en el primer round, haciendo fuerza, le pegaron una piña ahí. Y bueno, toda esa tensión hizo que tenga como si fuera un calambre. Se le tensionó todo y bueno, no sabemos qué lesión tuvo. Y no lo puede, no puede, ya estaba la novia acá, vino la voz y no, como que me contó que no puede mover el brazo. Exactamente. Entonces, se tuvo que bancar los tres rounds sin un brazo, ni para defenderse, ni para pegar piñas. Entonces, tenía un solo brazo, tanto para defenderse como para pegar. Nada, se la rebanjó. Yo me perdí, Lilo. O sea, yo le perdí el rastro. ¿En qué momento había empezado boxeo? Yo no sabía. No es que empezó boxeo, sino que tenía esa pelea programada. Es el evento de la gran pelea. Ya tenía eso. Se preparó durante dos o tres meses. Y bueno, le mandó nomás. ¿Y a vos te invitó a no estar en ese evento? En este no. ¿Y te gustaría haber estado? En este no. Sonríe. O sea que, ¿para cuál estás? No, no, no. Para párense de manos no, pero quizás ya. ¿Ese no es el que hace Luquita? Pero quizás ya otro evento más adelante. Ah, nos está tirando un chismecito. ¿Pero de este año es desde que termine el año? Ah, no sé. Ay, chino, tiranos una. Es que todavía no sé, me hablaron, pero no sé qué. ¿Pero para pelear? Sí, sí. ¿Estás para pelear? ¿Estás para subirte al ring? Me tengo que preparar igual. Pero, ¿y quién mejor que vos para autoprepararte? Sí, sí. Pero nunca peleé en mi vida. Y pero, por ejemplo, Licha, antes de esto, ¿había peleado con alguien? Creo que no. Tuvo que también practicar. Sí, sí, entró. Che, pero escuchen la música encima. Imagínate entrar con esa música, tipo, todo así, rapero. Sí, sí, sí. ¿No? No, entrás en... Pero decí mal Licha que es gigante. Te sentís más gigante de lo que ya sos. Oh, my God. Igual esto está ATR. A mí me han convocado para pelear gracias a... A Dios iba a decir. Pará, y fuera... Y fuera de eso también, lo ves así todo... Pero la ansiedad que tenés que manejar en ese momento... ¿Dónde se hizo? En el Grand Rex. Saluda Licha a su gente. Su gente. Árbitro de la pelea, el señor Rodolfo Arce. Sí, cara de malote. Sí, sí, sí. ¿Cómo estaba? Bueno, entonces estuvieron... O sea, que aquí en día que andan peleados es mentira. Estuvieron ahí bancándose. No, siempre estábamos para... Si hay algo importante entre nosotros, siempre nos vamos a bancar. Me gusta. Eso no se duda. Dejen de mentir por ahí en las redes. No, por eso son... Las peleas siempre viste que es lo que más vende también. Entonces, obviamente van a buscar eso. Siempre el título más controversial va a ser se pelearon los bros, hay traición, cosas así. Es como... ¿Abre algún grupo nuevo parecido a los bros? Puede haberlo, ¿no? ¿Es como gran hermano? Puede haberlo, ¿no? Sería raro, igualmente, que se hagan llamar los bros. No, los bros no se van a llamar, pero algún otro nombre que se les pueda llegar a dar. Que se les parezca a los hermanos. Buenalabru te pregunta, Martín, ¿esto era beneficio de algo? ¿Qué cosa? Me parece que la pelea. Ah, la pelea... Desconocemos del tema. No sé si fue organizado por Yao Cabrera. No, no. Ah. Por suerte este es un stream que está muy informado respecto a la pelea, ¿eh? Para que él gane plata. Chicos, si quieren que su fuente de información sobre la pelea sea este, están errados. Cambien de pestaña. Cambien de pestaña. Acá no hay sobre el tema. Correcto. Igual, si te preguntan con qué influencer pelearías. Sabés que no tengo a nadie en mente. O sea, ofrézcame algún influencer y, bueno, nos paramos de mano. No sé. A alguien que le tengas bronca, bueno, vas a quedar medio pegado. Alguien que admires mucho, te la hago más positiva. Alguien que admire. Y a Joaquín, ahí. Pero es influencer. Peleaba con él, ¿viste? Me parece que el chino quiere pelear con productores. No, pero pará. O sea, lo que habíamos dicho en algún momento era pelear con Nico Grossman. Porque nosotros siempre, entre nosotros, hacemos competencias. Hacemos siempre muchas competencias entre nosotros. El otro día jugamos un partido de fútbol. Sí. Así hicimos por la cancha. Lo íbamos a streamear, pero nos quedamos sin datos. Así que no lo pudimos streamear. Pero bueno, fue un partido re divertido y siempre hacemos como apuestas entre nosotros. Porque nos gusta. Mirá vos. Deberían tener algún tipo de tradición entre los bros. ¿Tienen alguna tradición en los bros? Y hace bastante, no estamos con los cafés de bros. ¡Epa! Pero en cualquier momento volvemos. El último café de bros fue con Bauti. Me gusta. Fuimos ahí a una cafetería y metimos... Como que se juntan cada tanto. Un cappuccino de bros. Me gusta. Es una harina tradición, hay que continuarla. Hay que continuarla, por supuesto. Igual sé que hay tradiciones en las familias también. Por ejemplo, falta poco para el Día de la Madre. ¿Estás viendo el Día de la Madre? Sí, es el Día de la Madre. ¿Ya tenés pensado que lo vas a regalar? Sí. ¿En serio? Ay, qué bien. Tírame un dato. Más o menos. O sea... Más o menos. Siempre, en todos los días de la madre, siempre trato de que mi mamá se sienta cómoda. Le hago un detallito, unas flores, algo de eso. Y trato de que se sienta cómoda durante todo el día. ¿Le vas a cocinar? Voy a cocinarle, sí. ¿Qué le vas a cocinar? A ver. Mucho no sé cocinar, pero calculo que voy a hacer algo tranquilo, voy a hacer una ensaladita y un bifecito, algo de eso. En mi casa siempre se come asado para el Día de la Madre. Y también nunca faltan las empanadas árabes. O sea, bien pesado. Pero re pesado. Sí, sí. Bastante pesado. O sea, el dolor de panza puede aparecer. ¿Y cómo haces? Eso es imposible. Bueno, una de las tradiciones de mi familia es siempre tener un certal. Tipo, ahí en la mesa, cercano, porque es una de las tradiciones que siempre pasa de generación y generación la tomaba mi abuelo, la tomaba mi mamá. Me sirve. También la tomo yo y obviamente que certal, como lo que tenemos acá, es una de las tradiciones que mi familia y la tuya también tiene que estar. Va de panza en panza. Sí, me sirve, ¿eh? La voy a implementar, la del asado y certal. Alido del dolor, siempre presente un certal en tu mesa, amigos. Igual pienso que a veces las tradiciones las podemos cambiar. Sí, obvio, obvio. Hay tradiciones que no están tan buenas y las podemos tranquilamente modificar si algo no te copa. Igual en una familia instalar algo nuevo es complicado. Y es difícil porque es un tema de tradición también. Claro, supongo que decís, bueno, listo, no nos juntamos más en la casa de tal, ahora vayámonos todos a un shopping. No, pero un cambio muy rotundo igual. Es muy rotundo. De casa a shopping, es mucho. Es medio complicado. ¿Habrá alguna tradición diferente este año en Gran Hermano? No sé, ustedes chat y vos también, chinito. Sí. ¿Consideren que hay algo que veamos que se repita siempre en Gran Hermano? Y que le digamos, esto es una tradición de Gran Hermano. Un patrón repetitivo en Gran Hermano. Mirá cómo lo tildo, me gusta. Sí, un patrón. A ver. Y el de los dos cordobeses. Esta la acabamos de descubrir junto a Chino. Pero o sea, siempre hay dos cordobeses. Y son cordobeses masculinos. Son dos masculinos. Sí, me he sorprendido o vivo sobre esto. Así que vamos con la cordobesa. Ahí romperíamos un patrón o una tradición. Y rompemos el patrón. Bueno, veremos. Falta poco igual para el arranque. Y una persona de misiones. ¿Ya entró de misiones? Sí, por eso. Siempre hay una persona de misiones. Es verdad. En este año fue Axel. El año pasado, Mora. Exactamente. Me parece que del sur no han ingresado muchas personas. Yo soy del sur. Ay, es verdad. Yo soy Vietma. Ay, es verdad. Pero no estabas viviendo ahí. Bueno, pero nací ahí, soy del sur. Y Denise también. Es verdad. Denise es de Trelleu. Mirá cómo se me cayó la teoría automáticamente. Se me cayó muy rápido. Sí, ya está. Ya está, caída la teoría. Bueno, igual el sur es grande y solo entramos dos personas al sur. Es verdad. Es como que fue todo muy federal. Sí, me gusta que sea más federal que otra cosa. Acá en el chat, Mili dice, pelearse por las compras del supermercado y robar colosinas. Ah, bueno, esa es una tradición de Gran Hermano. Esa es una... Lo de las compras... Ey, lo de los puchos. Bueno, eso tiene 20 años de tradición. Por eso, eso siempre es una re tradición, la de los puchos. Acá Mili dice, otro patrón que siempre gana el más tranquilo y fachero. Justo los últimos dos. Claro, los últimos dos años es un patrón que se repite, se podría decir, ¿no? Aprovechamos, sí, un besito para Marcos Ginocchio, que se recibió de abogado. Ahora, de repente, todos van a tener problemas legales. Felicitaciones con Marcos. Hola, doctor. Hola, doctor. ¿Qué haces, doctorazo? Escúchame, mando una macana mal. ¿Me podés asesorar con ese tema? ¿Me das una mano? Uy, chico, cuando se sepa, por ejemplo, en qué estoy otra... Si es que trabaja. Yo no sé si va a trabajar de abogado. ¿Para vos ejerce? Para mí, no en el inmediato. No en el inmediato. Capaz ejerce más adelante. Para mí también. No, es posible. Porque él dice que le gusta el modelaje y está en esas. Está en esas. Sí, sí. Me gusta igual, ¿eh? Como ejemplo. Él un poco se ocultó de las cámaras y le metió a las materias. Algo que deberíamos hacer muchos, que dejamos las materias. No, es algo que se destaca mucho. Porque vos salís de Gran Hermano, tenés miles de cosas, miles de propuestas. Sí. Tenés muchos caminos por tomar. Y él fue por el lado de la formación. Quería terminar su carrera. Se enfocó en eso. Focus. Y lo laburó. Ay, qué bien. Lo laburó, estudió. Y ahora podés seguir. Y acá está recibido. Sigamos al ejemplo de Marco Ginoquio. Sí, muy bien. Ahora que me lo digo a mí. Yo tengo cuatro materias. ¿Te quedan cuatro materias? Porque yo hice una licenciatura en comunicación digital. Después que me recibe de periodista y locutora en Córdoba, me vine acá. Yo cursé todo y me quedaron cuatro, tres. Como que tengo que rendir el final. Y ahí están. Empecé a trabajar y que ahí están. Me faltan. Bien. Y siempre digo que lo voy a retomar. Y es como que siempre la vida me presenta que tengo que trabajar más horas. Y entonces nunca puedo reacomodar todo. Y pasa una cosa también. Pasa una cosa que siempre encontrás algo mejor que hacer. No te pasa eso. Siempre encontrás algo mejor que hacer. Es increíble. Como que, ah, me voy a sentar a estudiar. Ponés el libro. Pumba. Bueno, sí. O la organización. Empezás a leer dos párrafos. De repente mirás para otro lado. ¿Te cuesta estudiar? ¿Eh? ¿Te cuesta estudiar? Sí. Sí, con la duda un poco. O sea, me pasa que, viste que hay gente que literalmente estudia con muchas semanas de anticipación. Y se organizan y lo hacen. Sí, o organizan la cantidad de módulos, la cantidad de unidades, temas. No puedo organizarme tan bien. O sea, estudio tres días antes. Tres días antes y ya me pongo a leer, a memorizar. Y voy haciendo el resumen. Y los últimos tres días, pero me pongo a full. O sea, 24 horas. Y me despierto el mismo día del examen a las tres de la mañana. Me duermo tipo nueve. Me despierto a las tres de la mañana. ¿Nunca fuiste de pasar de largo? No suelo pasar de largo porque no me funca. Porque quedo muy tonto. No tengo cerebro. Quedo muy tonto. Para mí, la gente se divide entre los que se van a dormir temprano, pero se levantan antes, y los que se vienen de largo. Exactamente. Ahí está la... Yo soy team pasar de largo. No, no, no. Me mata, me mata. Sí, 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 sí. Team pasar de largo. Vamos a ir escuchando, amigos, porque ustedes se están sumando a la tarde de Insiders. Pueden mandar su audio al 1180... Ya va a aparecer el... 1180-5903-87. Y voy aprovechando acá en el chat, dicen. Romy, exigimos que le den un lugar al chino en Telefek. Me lo exigen. ¿Te lo exigen? Me lo exigen. ¿Ustedes quieren...? Podríamos hacer un día de chigossip. ¿Chigossip? Me estás trayendo poco chisme por ahora, ¿eh? Estamos tranqui. Tengo muchos chismes, pero me los voy a guardar por ahora. No, no. Hasta que esté fijo. Me lo voy a guardar. Se guardaba todos los chismes. Se guardaba todos los chismes. A ver, hola. Se va sumando gente. Hola, Chino. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Romy. Hola. ¿Cómo estás? Chino te rebancó y vas a ir al Gran Hermano de este año. Vas a estar en el Gran Hermano de este año. Ni yo sé. Me gusta la pregunta porque es muy abierta. Es muy abierta. Puedes contestar por donde sea. A ver, si es para reaccionar sobre Gran Hermano y si lo voy a seguir. Sí, lo voy a seguir por completo. Voy a reaccionar. Me gustaría analizar las estrategias de los participantes. Cómo se van moviendo en la casa. El análisis. El análisis del chino. El análisis chinoide. Me gusta. Pero bueno, después lugar en la tele. Bueno, eso depende de Telefe, ¿no? Eso no lo decido yo. Así que, bueno, esperemos que me den algún lugar. Hay muchos rumores, pero no hay nada cierto. Siempre hay rumores, pero es todo fake. No confíen en las redes sociales, chicos. Es todo fake. Hola. ¿Qué onda? Buenas tardes. Los adoro. Fan de los dos. Romy, te amo completamente. Extrañamos a Juli, así que le mandamos un charau a Juli. ¿Un qué? ¿Un charau? ¿Un charau? Para eso, pagaría entrada. Para mí, canta. Para, 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 para. Esto, para. Él es un productor de ideas. No, 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 no. Él está diciendo, porque es una idea que nosotros en la casa tuvimos. ¿Qué cosa? Porque siempre están muy buenos los crossovers, ¿no? A todos nos gustan los crossovers. Total, es como cuando eras chiquito y lo dibujito animado aparecía otro dibujito animado en ese episodio. Claro, es como cuando se juntaron todos los Power Rangers rojos. No sé si, Joaquín me debe entender. Es como cuando se juntaron todos los Power Rangers rojos y era tipo un super capítulo en donde combatían un villano super poderoso. Pero es el cross. Sí, también. Yo iba a decir, no sé si había pasado con Hannah Montana o con Saki Cody, no sé con quién pasó una vez, que hicieron eso de que aparecían entre los apítulos mezclados. Y es, las dos cosas que veo juntas. Bueno, cuestión siempre está buenísimo el crossover. Y en la casa, justo estábamos hablando, me acuerdo creo que con Nico y con no sé quién más, estamos diciendo, yo estaría bueno que haya, no, mirá, a ver. ¿Qué es esto, chicos? Power Rangers. Claro, creo que son muchos Power Rangers juntos. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Claro, re épico. Te pido a Millis. Ese es Insiders, ahí al costadito. O sea, usted dice que hay que mezclar Insiders, te pido Millis, fuera de joda, como el capítulo de Power Rangers. ¿Están aquí? ¿Allá? ¡Miren eso! Ese es Nacho. El rubicito es Nacho. Mighty Morphin. ¡Iseo! Insiders. ¡Increíble! ¡Te pido Millis! ¡Fuerza salvaje! ¡Fuerza salvaje! ¡A la velocidad de la luz! ¡Hola a vos! ¡Fuerza Margarita! ¡Nada más! ¡Furia Animal y Tormenta Ninja! ¡Margarita! ¡Este es Margarita! ¡Claro! ¡Viste! ¡Los bros! Estaban todos los streamings ahí. ¡Es el momento! ¡Este es Margarita! ¡Ok! ¡Claro! Bueno, cuestión, en la casa dijimos, che, estaría bueno que haya un crossover entre el GH de nuestra edición con el GH de la edición de... Marcos. De Marcos, claro. Y hacer una pelea. O sea, ¿quién pelearía con quién? Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿el Paisa pelearía con quién? Y capaz con Tiago. No sé, suponete, ¿no? I like it. Después, no sé, Coti, ¿contra quién pelearía? ¿Qué sé yo? ¿Furia? Ok. Bueno, yo ¿contra quién pelearía? Y no sé, a mí me metieron con el Cone. Licha, ¿contra quién pelearía? Contra Holder. Entonces, eran como peleas que nos imaginábamos, que justo lo hablábamos en la casa, que nos había reservado... La idea. La idea. Entonces, por eso, el audio fue por eso. Che, qué fan, tan fan. Sí, 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 se acordó de eso. Me gusta como contenido. Está bueno. Oye, hecho, vamos a robarte la idea. Y de así, vamos a guardarla. ¿Quién más es un Moinsiders? A ver, a ver. Hola, Romy, Joaco, ¿cómo les va? Hola, Chino. Hola. Crack, fuiste uno de mis favoritos en Alemania, Teban. Qué mucho. Oh, gracias. Ay, qué sweet. Vamos a hacer un anuncio. ¿Qué? Chicos, hoy Insiders está cumpliendo 200 programas. Felicitaciones. ¿Qué? ¿Qué? A Juli también, obviamente, las felicitamos. Los amo. Hoy es nuestro programa número 200. Chicos, qué mal que estamos que nosotros no teníamos el conteo. Ni ustedes tenían el conteo. Siempre lo supimos. Por eso te invitamos al programa número 200, Chino. Chicos, 200 programas en Insiders. Ahí seguimos. Felicitaciones. Qué hizo un montonazo. Felicitaciones, Romy. Bueno, Juli Famingo también forma parte de esto. Felicitaciones, Juli también, claro. El programa número 200. Wow. Wow. Y, Joaquín, felicitaciones. ¿Qué hicieron 200 veces? Sí, Joaquín. Joaquín, felicitaciones. Que a veces te escuchamos ahí hablar, pero no te vemos tan seguido. ¿Hay algo que hayan hecho 200 veces seguidas? ¿Qué? Suspicacia. ¿De qué serie era eso? Es de una película. ¿De qué peli era? De una película sexy. De la de Suar, ¿no? No recuerdo cuál era. Sí, ahí me acordé, suspicacia, sí. Que era como que hacían intercambio de parejas y se hacía suspicacia. Que eran swingers. Es. Me reacuerdo. Porque me sonaba de algún lado, pero no me acordaba, claro. Bueno, felices 200 programas. Felices 200 programas. Felices. Gracias, Nau, por hacernos acordar. Siempre presente. Acá el chat dice que somos recolgados. Sí, chico, como somos muy colgados. Eran recolgados, ¿viste? Sí, 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 sí. Es que el hacer el conteo sirvió para esto. Viven de vacaciones ustedes dos. Cuando no se va una, se va la otra. Siempre de vacaciones. Para, voy a contar que en este periodo así parece, pero no ha sido así. No ha sido así. Swingers dicen por acá, Coti contra Coti, con respecto a la pelea. Coti contra Coti, paliaba sola, ¿viste? Y bueno, porque Coti estuvo en las dos ediciones. Claro. It's true. It's true. ¿Quién más se suma? Cami, hola chino, ¿cómo andan? Hola. Bueno, acá estoy un poco resfriadita, pero bueno, siempre mirándolos. Cuando un stream del chino, Nico, Bauti y Denu, obvio, ahí con las, en el stream de las chicas lindas. Ay, con las chicas lindas. Los quiero. Bueno, yo vengo, hablé ayer con Denu, miren, mensaje para las aditas. Ayer hablé con Denu, le dije que venga a Insiders. Quiere venir a Insiders, va a venir, pero estaba en Uruguay. Sí, estaban en Punta del Este. Llegó anoche, sí. Y viajan la próxima semana a la playa. A la playa. Se van a disfrutar. Y esta semana tiene mucho laburo. Claro, lamentablemente. Con el momento de crear. Crear, 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 crear. Así que dentro de, después de su viaje van a venir. Yo le dije, tenés que venir con Bauti. Claro, y sí. Tenés que venir, va a Unís. Y sí, va a Unís. Podés venir vos también y la Mari. Entonces hacemos un stream de parejas. Uy, estaría bueno. Y nos hacemos competir. Me copa, me copa. La competencia. A ver quiénes son más parecidos. ¿Qué pareja? O qué pareja se conoce más. Claro, por eso. ¿Quién conoce más los gustos del otro? Claro. Estaría bueno. Se puede poner en un compromiso. Uy, cagamos, cagamos. Yo no sé si jugaría eso con mi pareja. Cagué fuego. No conocía nada, viste, al final. Bueno, ¿a quién de los dos le gusta el dulce de leche? A nadie, yo soy fanática. Amo el dulce de leche. Ay, no. Hola. Hola, Romy, Martín. Saludos de Baña Blanca. Soy Martú. Buenas tardes, chicos. Hola, Martú. Buenas tardes, chicos. Bueno, felicitaciones por los 200 programas. Soy Mili de Villa Gesen. Hola, Mili. La chinista de acá de la costa. Hola, chinista. Siempre apoyando a Martín. Así que, la verdad, donde estés chino, en la mañana, en la tarde, en la noche, ahí vamos a estar. Besitos para todos. Y, bueno, saludos. Chau, chau. Chau, chau. Qué dulce. Qué dulce. Tenés chinitas por todos lados. Y encima, pará, me estuvieron preparando regalos en el streaming. Me hicieron 20. Eso. Ah, eso andan preguntando. Si gustaron los regalos, ¿qué te regalaron? Bueno. Yo soy rechismo, ¿sabes? Está, no solo todo lo que me regalaron, todo lo que todavía están por regalar. ¿Cómo es eso? Porque son 26 regalos, 26 sorpresas en total, porque cumplo 26 años. ¿Cuándo es tu cumple? El 10 de noviembre. Igual no concuerda con la fecha, pero... Claro, porque chicos, falta un mes. Sí, pero ya me hicieron 7 regalos y todavía quedan 19. Todos los días es un regalo distinto de lunes a viernes, o sea, me llevan ahí al streaming. No. Y siempre es con alguna adivinanza, vamos a la horcados. Chicos. O sea, hicieron tremenda producción. Hoy me regalaron un aro de luz, pero... Bueno, esto es para mi novio. Yo cumplo en febrero por las dudas, amor mío. Cumplo el 23. Se la tiraba. Se la tiraban los días para hacer... Y voy a... Ay, voy a cumplir 30 yo. Ay, no. Iba a decir que cumplía 27. Nada que ver, flashe. Ay, no, cumplo 30. 30 menos 10. Febrero no da los días, porque febrero tiene 28 días. Bueno, no lo vas a poder hacer entonces. No lo sé. Ah, podés empezar en enero. No. Ay, no voy a cumplir 30. Chao, me acabo de deprimir mal. Volvamos a tus 26. Volvamos a tus 26. Pero los 30 son los nuevos 20. ¿Qué sabés si te vas a cumplir 26? 26 ya me quiero morir. No digas eso. No. No, 26. No, no es nada tener 26. A ver, ¿yo cuándo cumplí 26? Boluda, son cuatro años. Ay, pandemia. Son cuatro años. Y es un mundial. Es un mundial. Es un mundial. Que pasa un montón de cosas en el mundial y mundial. Sí. Bueno, pero nada, muy detallistas. No lo puedo creer. Así que siempre digo, estoy re agradecido por cómo se toman el tiempo para preparar cada detalle. Más dulce. Cada actividad, porque son tipo papelitos. Y son creativos. Son muy creativos. Muy creativos. Vos podés chorear una idea para después regalitos para la Mari. Tipo, ah, mirá, me hicieron esto ping pong pong, lo voy a replicar. En modo romántico para, fa, sobran a la Mari. Lo hacemos así, ya está. Le robé la idea. Y estaría bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Qué dicen por acá? Martincito. 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 Martincito, querido. ¿Preciso un consejo? A ver. A ver, ¿qué consejo? La depresión del cumple comienza seis meses antes. Está justo, me dice Sole. Gracias, Sole. Ya, ya está, me empecé a deprimir. Romeo, en mi caso, los 30 son la mejor década de la mujer. Bueno. Bueno, si vos decís, ¿qué consejito quieren para Martincito? Lo escribieron, pero no pusieron qué. ¿Qué consejito? ¿Qué consejito? Buena, Lauro. Acá dice, dice, universo creativo. Mi sueño que se junten como la casa los bros con Flor y no haya diferencias. ¿Qué es un periodo? No. Para ahí dos Flor, Flor Cabrera y Flor Regidor. Sí, se refiere a Regidor. Ok. Yo me llevo re bien con Flor. Pero bueno, en algún momento nos vamos a juntar, obvio. Ah, claro, yo me estaba yendo. Claro. Es que es un... Ustedes están con el ex. Sí, pero igual, yo creo que... A ver, ellos obviamente no se pueden juntar. Creo que está todo bien, pero bueno, yo me llevo bien con los dos, así que si me tengo que juntarme, junto con los dos, obvio. Es una gran columna de él. Estoy en el medio de una pareja que se separó y los dos son mis amigos. Es como... Pero bueno. Cada paso es como muy cuidadoso. Es como que no puedo hacer nada. Bueno, pero hay mucha gente que está en tu lugar. Sí, obvio. Que le pasa en sus vidas. Que le pasa eso. Pero lo mejor es estar en mi lugar y aconsejar nomás. Simplemente no meterme... En tanto olía. En tanto olía, claro. Si vos fueses amigo de Gago, ¿qué consejo le darías? ¿El amigo de Gago? Sí. Que por favor... Acá tengo algo para leer de él. Que por favor me traiga a Paredes a hacer... Ah, claro, porque vos sos de boca también, Chino. Sí, yo. No, pará, 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 pará. Chino, tenés que estar re preocupado. ¿Por qué? Porque traes a un muchacho... Bueno, lo trajiste, pero pusieron de esto a una persona que es infiel. Pero no tiene nada que ver con lo futbolístico. No, pero no... Para mí todo tiene que ver con todo. Pero no tiene nada que ver con lo futbolístico. Pero ¿cómo vas a confiar en un hombre que le miente a las mujeres? Pero ¿qué tiene que ver con lo futbolístico? Todo. Explícame. ¿Cómo vas a pensar que esas palabras tienen valor? ¿Valor en una mujer o valor en qué jugadores pone en la cancha? ¿O qué jugadores trae? ¿Y vos le vas a creer a una persona que mientras tenía una pareja estaba construyendo un hito de amor en otro lado? Mientras que lo que diga lo cumpla es totalmente distinto. No sé, no sé. ¿Te parece que la fidelidad no está de la mano con cómo es? ¿Con el fútbol? No. ¡Sí! ¿Con el fútbol? No. Por favor. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? ¿Vos me bancás en esta o no? Con el fútbol sí. No, lo único que le voy a pedir a Gago es que me traiga Paredes. Ok. Que me traiga a Carlitos Palacios. Ok. Y que me traiga a Sergio Ramos. Ok, mira. Yo no conozco ni... No, me sí conozco. No, son los tres reconocidos. Es un chiste. Es un chiste. Bueno, escuchen. Porque Planeta Gol hizo un posteo. ¿Qué posteo hizo? A ver. Me divertió mucho. Él escribió. El tipo se armó una casa con Dulco estando en pareja con Mica Vázquez. O sea, es full chisme esto. A ver, a ver. Para como que lo juzguemos. A ver, a ver. Y sigue. Después engañó a Dulco para estar con la mejor amiga. O sea, yo si no lo conozco a este señor y leo esto, ya arrancamos para atrás. O sea, ya arranca mal. Primero que nada, porque Mica Vázquez es una persona del mundo de Cris Morena. Entonces, hay que defender a capa y espada cualquier persona que haya pasado por el universo de Cris Morena. Mirá que hicimos lo posible, Joaco, ¿eh? O sea, acá dice que era pareja de Mica Vázquez. En los 2000. Y que de hecho era una pareja muy querida, muy amada. Ah, ah, ah. Están viviendo afuera. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué linda Europa. Guau, guau, guau. Sin embargo, el señor este gago parece que estaba construyendo una casa a la cual titulaba Nidito del Amor con otra persona, con Dulco, que es una tenista. Tengo entendido. No me entendés. Ok, ok. O sea, le están engañando a Mica con esa muchacha. Bueno, cuestión, se entera Mica. Se va. Sigue. Se pone en ojo con Dulco. Tienen hijos. Forma una familia. Se va a la Nidito del Amor. Y aún así, la engaña también. Y no con cualquier persona. La engaña con la mejor amiga. Y con una mami del colegio. La mami del colegio fue a la Nidito del Amor. ¿Cómo defendés eso de un director técnico? Explícamelo, explícamelo. Sabemos separar lo futbolístico del amor. ¿Ah? Sabemos separar lo futbolístico del amor. A ver, chat. ¿Quién me banca a mí? ¿Quién me banca a mí? Acá dicen que de Micheli se engañó a su mujer y le fue mal con River. Pero... Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Pero yo le tengo mucha fe, la verdad, a Gabo. Acá a mí le dice, es tan infiel que capaz le pasa data a River. No. Gracias. Le va a pasar a volar. Pero, igual, Joaquín, vos sos de Boca también, ¿no? ¿No? ¿Vos de qué sos? No, es de Racing. ¿Vos sos? No, yo soy de Racing. Yo ya lo tuve. Y ya tuve esta discusión con Romy. Ah, ya tuviste esa discusión. Pero, bueno. Y fue mal, también. Yo decía, bien, Gago. Y Romy me decía, bien, nada. Engañó a la mujer. Claro. Todo tiene que ver. Porque yo pensaba, ¿cómo puede ser que llevó a su casa familiar al amante? Y que esa amante era una mami del jardín. O sea, la mami entró a la casa, vio fotos de la familia, aún así subió a la habitación, se acostó, tuvieron sexo, se desvistieron, se cambiaron, no matracasaron de la casa. Y después hay que reunirse en el jardín de infantes, en el jardín ahí. Y, ah, los odio, los infieles, los odio. Por favor, saquen ese clip y háganlo, un rap. Porque lo rapeó directamente todo eso. Parece que lo tenías en la mente y empezaste. A veces mi mente va muy rápido, chicos. Sorry, ahí bajo. Ahí bajo. Igual acá, Andrea de León en YouTube dice, el que es cagador lo es en todo. Yo le tengo fe. ¿Qué querés que te diga? ¿Le tenés fe? Le tengo fe, le tengo fe. Lo podemos invitar a Gago acá, pero yo no sé si hablas de su vida personal. Pero podemos preguntar, ¿qué pasa con la infidelidad? La verdad que le tengo mucha fe. Siempre me pasa lo mismo con los técnicos de Boca. ¿Qué? Que se van renovando todo el tiempo. Siempre les tengo mucha fe. Les empieza a ir bien, de repente les empieza a ir como el orto. Y después cambian de técnico. Siempre es como un ciclo que se... Que te repite. Un patrón. Un patrón, un ciclo que se viene repitiendo bastante. No sé, a ver, por ejemplo, miren, para ver que la fidelidad y la infidelidad tienen que ver en el mundo deportivo, que no es mi materia, obviamente. ¿Cómo le va a la escaloneta? Bueno, hoy juega a las 9 contra Bolivia. Pero ¿cómo le va? ¿Cómo le va al equipo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Le va bien? Bien, le va bien, sí. Somos campeón en el mundo. Sí, obvio. Y Scaloni, ¿tiene un quilombo de infidelidad? ¿Acaso? No. Él sí resiste archivos. Está bien, pero bueno, qué sé yo. Yo separo, yo separo. ¿Qué decirles? Yo separo. ¿Qué decirles? ¿Mi teoría? No, te digo por qué no funga tu teoría. Uy, a ver, ¿por qué? A ver, es tan simple como... Es como que por ser infiel no puedas ejercer bien tu profesión. O sea, ¿todos los infieles son malos en su profesión? Esa es la pregunta. Ay, bueno. Respóndame. No sé. ¿Todos los infieles son malos en su profesión? ¿Cuántos infieles hay en el mundo? Muchos. ¿Todos esos infieles son malos en lo que hacen? O quizás sean buenos. O no tenga nada que ver con eso. Para mí no tiene nada que ver. Me gusta porque es como una buena charla, podemos estar todo el stream. Planeta Gold continúa su tweet retomando, porque de acá derivó todo. Decía, Hace una semana negó rotundamente que se iría de Chivas y a los días está con esa sonrisa como nuevo de té de boca. Gago lleva la traición a la sangre, no lo puede evitar. ¿Qué tipazo? Planeta.gol Está bien, si te quedaste sin palabras también es una forma de responder. No, no, no. No responder es responder. No, no me quedé sin palabras. No responder es responder. Es que estoy viendo el chat porque me gusta ver el chat. Me gusta interactuar con el público. A ver, estén ustedes en pantalla, amigos del chat. Chinito, ¿queremos los pancitos? No sé qué es eso. Ah, bueno. Bueno, uno de los regalos que me hicieron, me regalaron una harina con un agua y una sal, con una adivinanza de por medio. Entonces, después de abrir el realo y era eso, era para que haga pancito en un streaming porque hacían en la casa. Ah, me encantó. Entonces tengo que hacer un streaming haciendo pan, pero los panes que hacía antes. Ya lo va a hacer entonces. Sí, sí, lo voy a hacer. Me pregunta Sole, Romy, Gallardo. No estoy al tanto de la vida personal. Ustedes tiran mi data. Todo bien, ¿no? Con Gallardo. Ese es el de River. Sí. Sí. El muñeco. El muñeco. Todo bien con él. Sí, sí, todo bien. Todo bien. No puedo creer que Romy compare el trabajo de los directores técnicos con una infidelidad. Sí. ¿Viste? ¿Viste? Ahí están conmigo. Sí, yo, sí. Ahí están conmigo. Lo que pasa es que cuando yo me enteré que en su momento Gago estaba con Racing y que era el director técnico, yo, ah, bueno, después me contaron los detalles de su vida, pero yo le dije, no, no pueden tener a un director técnico con ese historial, con ese prontuario. Infiel. Claro, con un historial. Pero chicos, pero chicos. O sea, te hago una consulta. Vos vas a una empresa, tirás currículum, te hacen una entrevista. Tu voz, o sea, tu jefe te dice. Te entrevista, te hace preguntas como, bueno, ¿dónde te formaste? ¿Dónde laburaste? Bueno, un poquito de lo que muestra en el currículum, te hacen unas preguntas. Y la última pregunta es, ¿sos infiel? ¿Te hace eso? No es algo que se pregunte o es algo que se tenga en cuenta cuando contratás a alguien. Pero acá, siendo una persona pública, donde la palabra debe de tener tal valor y peso, si sos un escándalo, porque sos medio mentirosingui. Claro. Entiendo la parte del valor de la palabra. El valor de la palabra. Igual, acá en este stream y conmigo siempre defenderemos y estaremos en contra de los infieles. Así, totalmente. La musiquita, la musiquita. ¿Esculta? Ahí. Es monogamia o ala. Todo lo que se contradiga está... No, mentira. Cada uno con sus acuerdos. Para los infieles... Igual a que es en chino, deben aprender de vos que nunca fuiste infiel. Y sí. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, sí. Lorenzo Flamas, a Cabré cómo le va. No sé, no tengo idea. A ver... Ah, tuvo que lo invitar. Pero ha estado con las mujeres más bellas de Argentina. Ah, o sea, lo estás justificando. No, no, no. Te estoy contando un dato. Estoy contando un dato. Pensé que... Pero yo no sé si él le ha sido muy infiel. No, no. ¿A todas le fue infiel? No, yo tengo la... Ah, o sea, que sí fue una justificación. No, no. Yo recuerdo la peor infidelidad de Cabré. De Cabré. De Cabré. De Cabré. De Cabré. Que era cuando estaba... Antes de conocer a la China Suárez. No. Estaba con... A ver, vamos con la historia de Cabré. Antes de la China. Una actriz rubia. Estaban haciendo, de hecho, una novela juntos. De hecho, estaba... Había... Es re fuerte igual. Estaba embarazada y perdió el bebé. Se me fue el nombre. Bueno. Novias. A ver si me ayuda el chat. A ver, a ver. ¿Sabemos algo? Que viva la monogamia. Chino debe tener muchas tentaciones. Uh, te están matando. No, para. Ay, gracias, Sole. Eugenia Tobal. Ah, mirá. Mirá qué rápidos que son. Fue una esc... Es que fue una esc... Fue un escándalo. Fue un escándalo. Sí. Sí. Bastante, ¿no? Sí, 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 sí. Fue un escándalo. Bueno, en fin. Ven, no le va bien. Ven. Ven, le va bien. ¿Eh? No sean infieles. Cuiden su bienestar. Ella quedó re mal. Dicen para acá. Sí, sí, sí. Sí. Chino, ¿van casa a Gago o a quién querías en boca? A Guillermo. Pero... Sí, Gago. Sí, va. Hay que ver, hay que ver cómo va. Sí, sí, sí. No podemos decir nada por ahora. Bueno. Sí. ¿Has hecho que el chino sea un tipo de pocas palabras? Él habla hasta por los codos. No. Me quedé corto con las palabras. Siempre soy de pocas palabras. No, acá en Insiders no. Yo siempre soy de pocas palabras. Mentira. Sí, yo digo lo justo y lo necesario. No, chat. Acá en Insiders hablas un montón. ¿Yo hablo mucho? Sí. No soy tan charlatán. ¿Cómo que no? Me gusta hacer preguntas a mí. Viste que siempre te hago preguntas. No sé si te diste cuenta. Ay, no sé, a ver. Siempre te hago preguntas. Reciente, cuando te comparé la profesionalidad con el amor, te hice muchas preguntas. Tenés un punto, Chino. Pero para mí eso es re charlatán. Sí, puede ser, a veces. Ok. A veces. Ok. Te voy a poner a prueba, entonces. ¿Me vas a poner a prueba? Sí, sí, porque en un rato cuando estemos en el móvil con Flavia y con Emma Beach desde Córdoba. ¿Va a estar Emma Beach? Sí. Vamos. No sé si fue gracias a que mandamos mensajitos tipo, díganle a Emma que vaya al móvil. Va a estar re divertido. Vamos a preguntar. Va a estar re divertido. Ahí vamos a ponerlo todos a prueba el chino, chat. Vamos a poner una prueba. ¿Les parece bien? Están preguntando cosas de fútbol. A vos, Chino. Está muy bien. DJ Retutu, buen nombre. ¿Qué opinás? Que si no ganan la Copa Argentina, no juegan a Libertadores 2025. ¿Fútbol con el chino? Y la realidad es que estaría bueno volver a jugar a la Copa Libertadores y ganar. Ganar la séptima, que nos queda pendiente. ¿Quién no querría ganar? Pero lo nuestro es la séptima, ¿entendés? Lo tenemos ahí arriba. Lo queremos más que nada en el mundo. Si tuvieses que convencer a alguien de que se haga de boca, tipo un niño. Un niño que está huérfano de equipo. Me gusta el término. Niño huérfano de equipo. ¿Con qué loco? ¿Y el niño le gusta el fútbol? Sí, sí, sí. Pero no sabe de qué ser. Él dice, yo soy hincha del que gana. Viste que es muy común eso. Bueno, le muestro videos de Riquelme y de Palermo. Ok. Y listo. ¿Y listo? Sí, le mostrás los partidos así, tipo... Boca versus Real Madrid. Sí. A un adulto está más difícil. Sí, qué sé yo, pero siempre se puede. ¿Te imaginas que ahora en la fila del casting encuentres a alguien y lo convenzas de que se haga de boca? O que diga, vamos, Boca. Es que el que ya tiene un cuadro, ya es de ese cuadro. Bueno, te desafío. Y si se cambia es porque es un panqueque. Bueno, está. No podés tener un cuadro y cambia. Mirá, está Robertito. Te desafío. Te desafío a que ahora con el casting hagas que por lo menos tres personas digan aguante Boca. Dale. Lo vas a lograr. Lo voy a lograr. Lo veremos. Amigos, arrancó el casting federal. La semana pasada fue en Mar del Plata. Esta semana le toca a Córdoba, mi querido país. Arre, la provincia más linda. Y tenemos en el móvil a Emma Beach y a Flavia. Vamos a ver cómo está la fila. Y está Robertito. Y cómo está el camión. Y está Robertito. Está Robertito ahí. Siempre lo veo a Robertito. Está en todos lados. Mirá, nos saluda. Mirá, mirá. Saluda, saluda. Saluda. Te hace así. Che, pero parece... Pero nos está haciendo un show. Hola, Flavia. Flavia, ¿cómo estás? Está Robertito ahí atrás. Muy buenas tardes. Nos vemos a Robertito. Yo no quiero decir nada, pero tiene los ojitos como que ha estado descansando. Emma, ¿vos me podés tirar la data? Se estuvo durmiendo en la siesta, Robertito. ¿Qué personaje? Se estuvo pasando bomba, Robertito. Acá lo único que estábamos laburados somos nosotras. ¿Vos decís que estuvo durmiendo en el sillón rojo? Se estuvo durmiendo en el sillón de confesión, Ario, gente. Bueno, ¿saben por qué es esto, chicos? Porque acá se está viviendo tanta euforia. El clima es tan festivo. Robertito, ¿estás todo bien? ¿Todo bien? No, no. ¿No? Claramente no. Estoy durmiendo, me dice. Lo vamos a... A ver, para, vení. Vamos a charlar con Robertito un rato y vamos a conocer un poco a los participantes que están afuera. Pero vení, Emma. Y con Emma, con Emma. Con Emma también. Y también, Robertito. Claro, venimos todos. Emma, vení. A ver, permiso. Flá, Flá, Emma. Y después de Robertito. Pero mira este look. A ver. Como Romy. Y después que Robertito nos cuente si ha visto algún personaje en la fila y vamos a buscarlo. Sí, sí. Podemos ir ahí a ver los personajes. Mira, Robertito. Sí, vamos a ir a la fila, vamos a conocer a la gente. Pero, Robertito, te despertamos a la siesta. Sí, porque este es mi camión donde duermo. Dejémoslo en paz, Robertito. Lo dejamos en paz. Vamos a la gente. Acá nosotros dormimos y hacemos de todo. Este es el sofá del amor. Está muy pegado. Llegó a Córdoba. Acá se confiesan todo y después lo que confiesan nosotros lo evaluamos y decimos qué pasa y no pasa. Lo que pasa es que afuera hay una gente. Afuera hay una, ¿cómo era que decimos nosotros? Han abierto el arca de Noé y lo han dejado todos acá afuera. No, son tremendos. No, no, no. Tengo una favorita. Me encantó. Me puedo decir la mulata cordobesa. Una chica morocha, divina, con los rulitos. La mulata. Que es delivery. La mulata. Sí, esa es la que más me gustó. Sí, y después hay uno que está ahí a la vuelta que es un repartidor también de delivery que contó un chiste malísimo y no lo entendí. Pero después que lo entendí me gustó un poco más. Emma, ¿vos? Tarde, caía. Me gustó uno que ya se fue y otro que ya se fue a tarde, caía. A mí me gustaron varios. A ver. Me gustaron varios, sí, bueno. Yo creo que sacamos a ver ya los postulantes. Me gusta. Bueno, vamos, sí. A él le gustó uno que tiene un boliche. ¿Te acuerdas del boliche? Ay, el del boliche. Nos invitó Chino, estamos invitados a un boliche. Divina, nos pagan todo. ¿Quién está ahí? Vamos a ir, entonces. Estamos con Chino, estamos con Romy. Y bueno, por supuesto, ahora si te pares, vamos a afuera. Te vamos a dejar dormir, Robertito. Chao, Robertito. Me mata los zapatos, chicos. Mirá, mirá lo que son. El super look de los zapatos de Robertito. Me muero. Son de Puli de María, la mejor amiga de Pampita. Ah, me muero. Escuchame, esto es así. Antes muerto, qué sencillo. Mirá. Ay, no, chicos. Sí, vamos a pedirle que nos tire un par para este lado. Y vamos a decir, si les parece, chicos. Nos vamos. Eso, muéntenos. Nos vamos para afuera para conocer a la gente. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están del camión? Sí, porque desde el domingo están acampando. Mirá, nada. Acá estamos al toque del camión y ahí empieza la cola. ¿Me puede tomar? Bien pegadito. Todos quieren ser parte. Sí. Decime, ¿qué querés que te muestre? Decime. Muéstrenos Canal 8 de Córdoba. A ver cómo se ve. Ahí está en la puerta. Estos chicos ya hicieron el casting. Ay, mirá. ¿Ya hicieron el casting? Esta, vamos a mostrar nuestra casa. Vamos a mostrar nuestra casa. Acá me siento anfitriona y me pone muy feliz porque esta es la sede de Telefe Córdoba, ubicada en Belé Sarsfield, 4.300. Acá se está viviendo una verdadera fiesta. Les digo, hay muchísimo talento. La gente viene, muestra su talento. A Emma lo tenemos así todo el tiempo. Vos mirás para un costado, das vuelta y él está bailando. Él llega. Hay música y yo estoy como, uh, 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 ¿viste? Lo estoy dando todo. Estoy animando toda la fila acá, imagínate tú. Él llega y la música está en la sangre. Mirá, mirá la gente. Te digo, les cuento, chicos. Vamos a la fila. Mirá, mirá lo que es este público. ¿Conocemos algún participante? A ver. ¿Sabés por qué? Mirá la fila que hay. Ahí se ve bien la fila. ¿Se vive esta fiesta? Porque estamos, claro, estamos en la República del Cuarteto. En Córdoba se respira fiesta. A ver, contame, edad, nombre. Martina, 22 años. ¿Con qué nos vas a sorprender? Hoy tenés un minuto para sorprendernos. Con el carisma siempre y con la sinceridad total, así, de una. Con esa tonada bien nuestra, bien cordobesísima. A ver, se me dicen, ¿de dónde sos? ¿De dónde pensás, boludo? Literal, de acá de Córdoba. Me cae bien ya. ¿Cuál es la estrategia para estar en la casa? Jugar. Ah, bien, tranqui. Flá, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Analizar y no pelear, todas esas cosas, no. Sí, Romita, escucho. Flá, decíle que desde Insiders nos tiene que decir al chino y a mí un talento no convencional que tenga. Ay, chicos, qué difícil. Bueno, mirá, tenés que contar a los chicos de Insiders, por supuesto, a Rom y al chino, un talento que te destaque, que sea distinto. A ver. Hace reír a la gente. A ver. Pero eso no es... No, es que no sé cómo, imagínate. ¿Ah? ¿Se rieron, boludo? La puta madre. Claro, pero... Pero tirame algo, no sé, tirame tu magia. Ahí va. Ay, no sé, es que la tengo acá. Soy yo, no sé cómo decirte. Es campanita, va brillando. Hacé reír a Emma, vení, Emma, para este lado. La cordobesa, cordobés. La cordobesa, cordobesa. Dale, a ver. Reíte, reíte, por favor, ahora. Ahí está, ahí está. Se le seguía. Cumplió, cumplió. Esa risa. Emma, contame, ¿tiene lo que se necesita para estar en la casa o qué? Basta, Martín, porque mira, vamos a conseguir más gente ahora. Más gente. ¿Atrás? 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 Más gente. Ay, con pelo rosa. Escucha, divina ella, ¿viste? De ella hablaba Robertito recién. Ah, de ella hablaba. Por eso la venimos a buscar. Flavia, la de pelo rojo. Sí. Emma. La de pelo rojo. A ver, la chica. Furia. Ah, Furia, versión pelo largo. Uno con rojo, otro con rojo. Sí, de rojo con rojo y rosa. Pero bueno, después salió ella y como quisiste su tendencia. Ahora, Furia. Ah, pasamos de pelo rojo, pará. Ah, perdón, perdón, chicos. Los dos, los dos, los dos. Los dos, los dos. Estamos completados con la gama. Con colores. Preséntense, nombre, edad y con qué nos van a sorprender. Perfecto. Yo soy Azul Zarete, vengo de Santa María de Punilla, 52 kilómetros, estoy de Córdoba. Me vine esta mañana temprano. Me considero una persona muy humorística. Me gusta charlar, me gusta hablar. Soy muy compañera. No, no, pero... No, no, no seas malo, Emma. Me gusta cantar también. Emma. Así que bueno, espero que me puedan dar la oportunidad. Bueno, en tu caso. Yo soy Luciano, tengo 18, soy acá de Córdoba. Yo siento que mi habilidad va a ser también lo sociable, carismático, porque yo soy así mucho de hacer reír a la gente también, como que es mi personalidad así. Todos son graciosos. Y algo distinto, ¿por qué vos tenés que estar en la casa? Claro, ¿cuál es que os traté? Ah, porque yo me considero una persona que soy como muy expresiva, muy como llamativa. Yo siempre sentí que yo tenía que ser parte de algo más que solo ser normal. ¡Ay, te amo! ¿Serías un bro? Como Martín, te está mirando Martín del otro lado, chino. No. ¿Serías un bro? ¿Serías chera? ¿Serías, de qué lugar serías iconic? Ay, yo soy... No, yo soy iconic. ¡Bron! No me gustan los bro. ¿Vos? Siempre fui iconic. Siempre. Siempre me gustó. Lo diferente es el hinto, que uno no tenga tapujos, que sea lo que quiera hacer, que si quiere bailar, si quiere cantar... Yo no quiero decir nada, chicos, pero Mepa, ¿qué es por eso? A ver, ¿saben bailar, chicos? Un cuartetazo para el stream. Un cuartetazo ahí en vivo. Bueno, ella me dice que sabe cantar. ¿Queremos un cuartetazo en vivo? Y ustedes dos lo van a bailar. Ema, escúchame. Escúchame. ¿Vos vas a...? Vení. Vamos a cantar también, mirá. Vamos a cantar. ¿Somos gente? Algo de cuarteto, ¿eh? Ah, me encanta. Pará, pará, chicos. Acá vamos a hacer un cuarteto, pero primero... ¿Cómo te llamás? Lola me llamó. Sorprendente. Lola, ¿cuántos años? 36. 36. ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Cuál es tu talento? ¿Por qué tenés que estar en la casa más importante del país? Primero porque quiero que haya una trance en la casa. O sea, tiene que haber, ¿sí? Para que plato también. Y segundo porque, nada, quiero expandir lo que hago, que es cantar y doy clases de canto y etc. ¿Podemos escucharla cantar? Me encanta, pero además me agarró el micrófono. Eso ya marca una actitud. Las escuchamos cantar y ustedes me bailan, ¿eh? Yo quiero... Fla, obligalos a que sea un cuarteto. La fiesta del casting. Claro, mientras ella baila... Obvio, obvio, cuarteto. No hay opción. No hay opción. La gata bajo la lluvia. Si hoy estaba desde las 8 de la mañana bajo la lluvia, eso acá. Bueno, se la vamos a aceptar. Le vamos a aceptar una gata bajo la lluvia. Dale, dale. A ver. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Wow. Mi suerte estaba echada. Y el baño de fondo. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Y ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la traba bajo la lluvia. Y maullaré por ti. ¡Aplausos! Escuchame lo que hiciste. No bailaron atrás, ¿eh? Nosotros lo vimos todo. Una genia. Acá, te digo, ¿eh? Ustedes lo dieron todo ahí. De este lado también. Lo dieron absolutamente todo. No vi el cuartetazo. Una genia esta voz. Pedimos un cuartetazo. No, no, ahora viene. Hay una persona que es parecida a Mari. Hay una persona que es parecida a Mari. Te la traigo ya, Martín. Mirá, encontré la doble de Mari. A ver, dale, buscara. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hacía el chavo? La doble. ¡Es Mari! ¡Mari! No, 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 es chino. ¡Marizol! ¡No! Hola, soy Mari. ¡Eres Mari! ¿Usted qué dicen, chicos? Desde piso. ¿Esto que hicieron el microcentro? Te mintió, se fue a Córdoba. No, pero me conozco. Fla, escuchá, contále a todos ahí. No, no, chicos, no. Romy, Romy, no me hagas ese lío, por favor. Acá hay un lío. Escúchame. Contame, contame, contame. Sí, no, por favor. Acá vamos a traer paños fríos, porque si no se arma el tole-tole. Contame tu nombre, tu edad y con qué nos vamos a sorprender si llegas a entrar a la casa. Mi nombre es Máxima, tengo 22 años. Me gusta mucho la actuación, el baile. Y la verdad es que me gusta un poco armar lío, como disputas. Ah, bien, quilombera, la quilombera de la edición. Ah, claro, ¿cuál fue el último quilombo que hizo? La quilombera de Gran Hermano. Exactamente, sí, me parece que sí, voy por ese lado. Ahí está. Romy, te pregunta, ¿cuál fue el último quilombo que hiciste? Ay, el último, y yo creo que contarle a una persona que lo vi con otra, a la novia. ¡No! Sí, me encanta eso. Me encantó, me encantó. Destapo Infieles. ¡No! Pará, pará, sos una suerte de justicia. La quiero comiera, una suerte de justicia. Ponele, o chismosa, capaz. Es la Robin Hood de las Fidelidades. ¿Qué decís? No, no, muy mal, muy mal. ¿Cómo vas a hacer eso? Sostra de Medla. Igual me gusta. ¡Ah! Me gusta porque lo contó. No, me muero. Sin miedo al éxito, ¿viste? Sin miedo al éxito, me encanta. Bueno, te hizo lo mejor en este casting. Recordé que tenés un minuto para darlo todo. Muchas gracias. Qué presión. Un minuto, tu vida puede cambiar. Y hoy es el día, vamos a seguir conociendo a la gente. Mirá, acá están todos los participantes. Impresionante, chicos. La cantidad de gente que está acampando desde el domingo. Mirá, esto es así. Cuando vos sos una estrella, cuando vos sos un star, te pasa esto. La gente te pide foto, te pide un saludo. Es que es iconic, por eso. Ayer les decía, cuando sos iconic, sos iconic, no queda otra. Mirá, la fotito. A ver, ¿cuál es Lucra? No, pará, pará. Vino Lucra. No. No, Lucra. ¿Cómo te llamás? Vamos con Lucra. Enzo, ¿cantás cuarteto? No, hago otra cosa que creo que no se esperarían. A ver, a ver. A ver, ¿qué? Hago uñas. ¿Eh? A pesar de que no parezca. No, soy manicurista. Ah, uñas. Ay, a March. Están hechas así nomás porque fue, digo, no puedo ir con las uñas mal hechas al casting. Dije, tengo que ir con mis cosas. Bueno, traje justamente por si me cruzaban un sticker de mi emprendimiento. Ahí lo vamos. Mirá. Aprovechó para meter chivo. Excelente. Metimos chivo. Esto es un verdadero iconic. Es un verdadero iconic, claro que sí. Pero esto es así. Muchas gracias, éxito. Vení, Emma. Yo pensé que nos iba a cantar un cuartetazo. Brad de la casa. Necesito un cuartetazo. A ver, busquemos un talento, a ver, con un talento no convencional. ¿Por qué me gusta ser coqueta? Ah, mirá. ¿Cómo? ¿No te gusta ser coqueta? ¿Te gusta ser coqueta? Me gustan muchos mi labios. Ah, pa, te gustan tus labios. Bueno, y contame qué hace ser tu talento dentro de la casa. Claro, ¿qué hace con los labios? Yo voy a ser amorosa. Me voy a estar bien con todos, pero en una que me digan algo malo. Preguntale qué hace con los labios en la casa. Con vos no se cruz. ¿Qué va a hacer con sus labios? ¿Qué hace con los labios en la casa? O sea, ¿cómo va a usar esos labios? No es pregunta mía, yo te la transmito. Preguntan desde el stream. Pregunta el chino. No. ¿Qué vas a hacer con esos labios en la casa? Chapa. Ah, no. Apa. Estoy viendo la chapadora. Bueno, de una, la chapadora, entonces. Bueno, bueno. ¿Tiene novio? Acá, chicos, vamos conociendo los perfiles. ¿Ya tenemos una? ¿Tenés novio o tenés novia? No, novia no. Solterísima. Solterísima. Ah, listo, va. Entra para hacer desastres, entonces. ¿Vas a encontrar el amor de tu vida dentro de la casa? ¿Aseverá? Sí. Ahí va, ahí va. Ok, me gusta. Entra a comerse la casa. Ahí va muy. Un talento, un talento exótico. Exacto. Que quiero que vean. Vamos. El talento no convencional. Cuarteto, también. O sea, queremos cuarteto. Y yo les prometo que vamos a tener a alguien que va a cantar cuarteto. Mirá lo que es esta fila impresionante de gente saludando. Mirá. ¿Qué pasó? A ver. Apa, a ver. ¿Qué te va a buscar a Martín? Mirá. Y eso ya el look te lo dice todo. Ya el look te lo dice todo. Contame tu nombre, tu edad y con qué nos vas a sorprender en la casa. Bueno, 36 años tengo. Mi nombre es Dianela, pero me dicen Latana Show. Latana Show. Así me encuentran. Y bueno, yo como le explicaba ante los chicos, hago pedidos ya de lunes a lunes. Soy artesana, tatuadora y a la noche burlesca strip. ¿Qué es eso? Mústrame el estante de tus orejas. Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? La idea es operarlas en algún momento. Pero bueno, por lo general salgo así la calle y sobre todo con el maquillaje nórdico porque es como que percibo mi vida antepasada y siento que soy de esa... Necesitamos que repita el revuelto. Para pausas. Para pausas. Flá, pará, acá nos quedamos sorprendidos. Entonces, ando en eso. Con las terapias holísticas y todo. Ella, les cuento a la gente, era mi profe de hip hop. ¡Ay, lo admite! Tengo muchas dudas. Lo admite. Sí. Sí, no. Sí, no. Sí, ¿qué pasa, además? No me digas. Fue vos al casting también, ¿no? No, me muero, me muero. Ya se conocían. ¿Cuál es esa? Para ti, vos dos dudas. ¡Privicia! 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 ¡Ya lo tenemos! Flá, ¿cuáles son las dos? Tenemos dos dudas desde acá. La primera, no entendimos qué hace a la noche. Por favor, que desarrolle ese ámbito, así lo entendemos. No entendimos el término, suena muy divertido. ¿Qué haces a la noche? A la noche, bueno, por lo general estoy en mi casa, pero si sale... Recién hiciste un comentario. ¿Qué haces de noche? ¿Qué es una bailarina burlesca? Contame, ¿qué es una bailarina burlesca strip? Es una striptease muy cuidado, con detalles. O sea, la idea es cómo... Es algo sensual y saber... El arte del seducir es sacándose un guante, una prenda, siempre de una manera muy sensual, erótica, sin llegar a lo vulgar. Te animás a mostrarnos algo, yo sé que es muy temprano, mirá. Son cuatro menos veinte de la tarde. La campera, nada más. La campera. Mostrame cómo te sacás la campera. Un tip. Ahí va, pero mirá el look. A ver. Emma, ¿tiene toda la actitud en su look? No, no soy yo, Lessita. No, no, ¿sabés todo lo que te tenés que pasar para que yo te tenga el teléfono? Chicos, se arma. Por favor. A ver, dale, a ver. ¿Cómo es? Está toda montada. Ah, bueno. ¿Qué opinan, chicos? Hay que tirarla. Mirá lo que es, la profe. La profe es coach. Claro, porque es bailarina también. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Perdimos una oreja, chicos, perdimos una oreja. Perdimos dos. La oreja, ahí, dos. Te quedaste sin oreja. Mi segunda duda, la oreja. Sin oreja se quedó. Pero, pará, otra pregunta. ¿La oreja esa te la ibas a operar? Sí, sí, yo entendí que se le iba a operar. Te la ibas a operar, ¿no? Claro, eso te quería preguntar. Mirá qué divino, Emma, cómo le quedan. Te quedan hermosas. Ahora, ¿vos te las querías operar en serio? La idea es hacer un cortecito y hacer la tic-tic. ¡Wow, qué fuerte, eh! Bien, o sea, darle la formita a tu oreja, no le hacer un elfo. No, estas yo por ahí las uso porque me gusta la onda. Por ahí me maquillo y tengo un ovnidrum, que es un instrumento que hace un sonido de meditación. Me pongo la peotona a tocar, saco fotos con los chicos y cosas así. Entonces, me gusta. Tipo ovni. Perdón, ¿ovnigram? ¿Ovnigram? Me gusta mucho la onda élfica y toda esa onda. Ovnigram, búscalo, está buenísimo. Y bueno, pero, digamos, lo que más uso en la calle es esto y de vez en cuando me pinta la oreja y me lo pongo. ¿Se acuerdan cuando Julie, cuando Furia se maquillaba todos esos símbolos en la cara y se hacía todo? Es muy, muy esa onda, ¿viste? Tiene como ese look que se hacía todo, esos rayos. Yo esto lo hago por un momento que siento bien. Muy artística. Me gusta mucho lo distinto igual. Banco lo distinto. Es muy místico lo tuyo. Nórdico, entonces por eso me gusta mucho el maquillaje. Ahí está, es muy cierto. Bancamos lo distinto porque, mira, toda una actitud le prestó hasta las orejas a Emma, escúchame. ¿Qué te ven en un segundo del tal? No, no, no. Chicos, acá ya se armó. Yo salgo de acá porque acá. Entonces, para, antes de irte. Te devuelvo la oreja, te devuelvo las orejas. Sí, sí, antes de irme. Ya había vivido varias vidas antes. Porque ella dice que siente las vidas pasadas. Ya había vivido otras vidas, pregúntale. Porque vivió varias vidas o no. Ahí va. Hablabas recién de vidas pasadas. ¿Consideras que viviste vidas anteriores? ¿Tenés algún recuerdo o algo que te rememore a aquella época? Algo de GH. Tengo varias. A ver, contame. A ver. Bueno, de hecho, muchas veces salgo a la calle y me dicen, ¿qué pinta de nórdica o vikinga o celta que tenés? Y sí. Me han dicho, percibo que estuviste una vida como elfo. Pero yo también he sentido todas esas cosas. De chiquita vengo con todo este tema. De hecho, siento, yo sueño muchas cosas que después pasan. Y me ha pasado de soñar que me quemaban. No sé, yo sé que en algún momento fui bruja y me quemaron. ¿Fuiste bruja? En la edad media fue pinta igual, como de una montilliza. Tiene como un film así, que vos la ves tipo el pelo rojo, red así, tipo. Tiene como una baile de bruja. Es que me dicen, vos sabés que tenés pinta de alguna diosa nórdica. Y es tarot, y eso no, no. Empecé con registros y los registros los leías con la carta y en una mezcla de tarot. Después empecé con las barras de access, que es tocar 32 puntos en la cabeza para destrabar y destruir. La barra de access es repiola. Yo te digo que yo he hecho un poquito. Cuando quieras, te abusaciones. ¿Hay algo que puedas aplicar? Es como que siempre... Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Si puedo ayudar con eso, obvio que sí. Para destruir y descrear punto de vista que venís arrastrando. ¿Algo que pueda aplicar de todo esto que estás explicando en la casa? ¿Algo que pueda aplicar de todo esto en la casa? Bien, algo que puedas aplicar de todo esto dentro de la casa, por ejemplo, ¿qué? ¿Hay que llevar a la práctica o no? Desde las terapias al show. Yo amo bailar. O sea, que si me ponen algo de riff, algo de papo, yo voy a pelar, chicos. Yo bailo. Ahí va. Siempre de una forma sensual sin llegar a algún lugar. Pero volvamos a lo no convencional. Porque el baile lo hacen todos. Si me tengo que sacar algo, me lo saco bailando, jugando, porque es lo que hago mientras estoy limpiando en mi casa. Porque pará, porque todo el mundo es gracioso, baila, canta, están los talentos de siempre. Qué serio que estás, Chino, ¿eh? No, sí, estoy re serio. Yo quiero ver... Pero algo que... Chicos, acá hay una... Basta, Martín. Escucha. Martín. Hay una fogata acá. Hicieron una fogata la gente. ¿Cómo una fogata? Vamos a ver esto. Yendo, yendo a la fogata. Chau, chau, la niña, Alfo. No, Elfo. Alfo no se dice. Elfo. Sí, pero quería preguntar. La chabón hace un montón de cosas. A ver, a ver. Habrá que venir a buscarla. Están reunidos. A ver, vengan todos los que estamos a trabajar. El fogón. Chicos, el chat dice que esto es más gotal que GH. Siempre en el corazón guarda una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Perdón, pero no veo fuego. ¿Qué cuarteto? ¿Los chicos? Sí. Che, no sabía que en Córdoba las fogatas eran sin fuego. En la imaginación de Emma, chicos... No se puede hacer fuego. No se puede hacer fuego. No, es que no se puede hacer fuego en Córdoba porque hemos atravesado una situación muy complicada. Entonces, esto es simbólico. Ah, el hit. Están todos reunidos en torno al fuego. ¿Quién me canta cuarteto? Vos, mirá, me encanta. Bien. La cuartetera. Sí. Vení, párate, párate. Ya, ya. Muy bien, me gusta. Ah, bueno, bueno. Dale. ¿Qué primero es? Vamos con un cuarteto. Pobre nuestro compañero César. Le estamos haciendo hacer... ¿Qué quiere que te cante? ¿Qué quiere que te cante? No sé, tirame algo de la mona. Un siglo sin tiar. No, la mona, la mona. Dale. La púpera de María. Grabe, grabe, loco. La púpera de María. La púpera. Eh, eh. La púpera. Eh, eh. La púpera. ¿Se repite mucho la púpera? Sí, sí, sí. Volvimos a la púpera. Esto es en loop. Me gusta porque la gente baila, la gente aplaude, lo dan todo, lo van a dar todo adentro, ¿no? Obviamente. Contame tu edad, tu nombre. Me llamo Airene y tengo 18. Bueno, ¿qué tenés de distinto? Pues sos una de las más chiquitas que hemos entrevistado hasta ahora. ¿Qué tenés de distinto? Soy única. No, mentira. Sos única, apa. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué estás única? Nada, mi carisma. ¿Sos carismática? Mucho. Bueno, en principio teníamos que cantar. Obvio. Bien ahí. Porque tiene miedo de morir que no nazca. Ah, bueno. ¿Y qué vas a aportar adentro? Tiro frase. Todo, show. Porque a mí me encanta la cámara. Me gusta la cámara. Sí. Que aproveche que está con una. A ver, ¿qué le querés mostrar al mundo? Claro, eso. Escuchame una cosa. Yo no te tengo que hacer tanta pregunta, querida. Estás al frente de la cámara, es tu momento. Estoy escuchando a Martín, mirá. Ah, bueno. ¿Quién es Martín? No. Pero yo soy Team Furia. ¿Vos sos Team Furia? Siempre. Ay, sacame la cámara, vámonos. Vamos, vamos. Ah, somos falsos. No. 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 Estoy flipando. No. Pero te está hablando Martín, no seas mala. Mirá, te está haciendo preguntas. Te quiero. Nosotros lo escuchamos acá y te transmitimos lo que él pregunta. Ah, ¿y quién me pregunta? Que me pregunte algo, que me pregunte. No, contále, Martín. Dale, dale, pregúntale. Pregúntale. ¿Quién me pregunta? O sea, aparte del carisma. Aparte del carisma, ¿qué más? Sí. Aparte del carisma. Claro. Nada. Pará, tengo algo para decirle. ¿Cómo era que se llamaba, Flá? Bueno, bueno, está bien. Pero picante, picante. ¿Cómo era tu nombre, dijiste? No, porque yo soy una persona. Pará, pará. Sí, ¿cómo era tu nombre, me dijiste? Ailen. Ailen, escuchá. Ailen. Ailen, que soy Romy Stone, desde Insiders, que me tiene que convencer de elegirla para que entre a la casa. Escuchame una cosita. Capi. Esto es para Insiders. Decime, en un minuto, por qué tenés que ser vos. Convencíle a Romy y al chino por qué tenés que ser vos la que ingresa a la casa. Y después decíle aguante boca. Bueno, andá, te llaman. Dale, decíme. No, pero... No, chicos, no, no. No, bueno, bueno. Chau, ya está, ya está, mucha cámara. Bye, bye, bye. Le dimos la oportunidad. Bueno, esto pasaba mucho en Mar del Plata. No, no, no se animaba nada. Y estrellas estrelladas. Escuchá. Sí, soy Valentín. Valentín. Tengo 18 años y me gustaría ser el jugador más chico que entró en la historia de Gran Hermana. ¿Qué edad tiene? No sabés qué picante que es para hablar, eh. A ver. Me tiene re clara. Convencénos en un minuto por qué vos tenés que ingresar a la casa. Quiero entrar porque quiero demostrar que puedo dejar todo. Sacrificaría mi cena egresada, mi colación, mi viaje de estudio con tal de entrar. La verdad que me encanta el programa. Me gustaría entrar, mostrarme cómo soy, ser auténtico y no generar expectativa en la gente. También tengo una pensativa de juego diferente para poder permanecer. ¿Qué te hace distinto? ¿Por qué decís diferente? ¿En base a qué? A cómo soy yo. Soy muy sincero. Siempre voy con la verdad. La verdad que no me gusta mentir. Bien. Banco. Y me gustaría tu estrategia, Juan, dentro de la casa. También. Voy con la verdad, no mentir. No mentir siempre con la verdad. Banco la sinceridad. Obviamente generar equipo, alianza. Pero siempre. ¿Serías timbro? Sí, podría ser timbro. ¿Tachera o furioso? No, timbro. Sí, timbro. Sí, obvio. Pacífico, pero obvio. Le veo un perfil muy que podría jugar con Martínez. ¿Vos le das un pulgar para arriba? Yo le veo un pulgar para arriba. Sí, me llamó algo la atención. Tiene un emo para arriba. Ok. La verdad que sí. Preguntale, para, preguntale si es. Martín lo banca mucho en la pasada. Sí. Gracias. Mándale saludos y decíle que diga aguante boca porque me pidieron acá. Decíle que diga aguante boca que me pidieron acá de Isaias. Aguante Begrano. No. Escuchá. ¿Saben qué hizo? R, pará. Pará. Es un pirata. Eso porque es real. Eso porque es real. Está perfecto. Es un pirata cordonés. Es otro del 2012. Socio del 2012 que me dio a mi abuela. Qué bien, bien. Y el pirata tiene un talento no convencional. Tenés un talento no convencional, ¿vale? La verdad que me gusta mucho la ciberseguridad. Estoy programando y laburo eso a mi edad. Me considero un poco más maduro de lo que hago más allá de mi edad. Pero la verdad que me gusta mucho la ciberseguridad y pretendo estudiar eso en el futuro. Te hackea, gran hermano. Te hackea, gran hermano. Sí, chicos, ya me hackeó, ya me desbloqueó el celular. O sea, ya pude ingresar a mis cuentas, no sé cómo hizo. Che, no sabés, quedó en el casting porque hackeó todo el sistema. Ya está. Ya quedó. Papá, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Mirá, quiere que sigamos conociendo. Sigamos, sigamos. Mirá, el chico recién llega. ¿Quiere entrar? ¿Qué deseo, por favor? No, yo le doy. No, me quedé sin número. No, sí, te vamos a dar el número. Te van a dar más números. Recién salgo de trabajo. Recién salí. Yo, bueno, vamos a acompañarnos, yo te acompaño a buscar el número. Tranquilos, con calma. Tenemos gente repartiendo el número. Tranquila, le voy a acompañar a buscar el número. Decirle que tranqui, que no... Sí, sí, siguen repartiendo. Sí, claro. Pero ustedes, chicos, miran ahí la emoción que se está viviendo. Esto es hasta las 6 de la tarde, este es el primer día. La cantidad de personas... A ver, a ver. Este es el primer día. Mañana vamos a tener una larga jornada también. Pero miren lo que es esto, la cantidad de gente, familias completas, todos queriendo ser parte de la casa más famosa del país. Y mirá, ¿cuál, cuál? Con la guitarra, el que está con la guitarra. Sí, sí, sí. Contame, contame vos tu nombre. Ella es conocidísima, periodista de Córdoba, ¿no? Ella me hizo varios reportajes. Yo vengo de Nueva York. ¿De Nueva York? De Nueva York, bueno. ¿Vení de Nueva York? Sí, me estoy por ahí con ella para Brooklyn. Vamos a hacer nuestra música, a hacer canciones, rock por ahí, conocer nuevos artistas. ¿Coristas? Ah, sí. ¿Eso es tu corista? Sí, yo soy Papo Copado y esas son mis papitas. Papo Copado y sus papitas. Ahí va. Mirá. ¿Vos te tirás un blues? Claro, me tiré un blues si quiere. ¿Vamos a ver algo? ¿Vamos a ver algo? Fabrico al toque. Yo soy un vidente de la música. ¿Sos un vidente de la música? Demostranos en este momento. Yo no le da poder para eso. Que nos fabrique. Él es el único que tiene poder, yo no. Te escuchamos, te escuchamos. Que nos fabrique una musiquita. A ver, chicos, ¿ustedes tienen algún pedido? Ahí, dale, dale. Sí. Queremos que hagas una canción. ¿Un blues o un rock and roll? Específica. No, no, te voy a poner un desafío. Nada de lo conocido. Mostrarnos el talento. Ya, sí, por supuesto, te conoce todo el mundo, pero quiero que nos hagas una canción. Comprovisando con lo que se vive acá. Vamos. Bueno, dale. Bueno, dale. Bueno, dale. Arranca nomás. Arranca y arranca. Hay mucha gente por acá. Hay mucha gente esperando al gran hermano. Al gran hermano, al gran hermano, al gran hermano, al gran hermano. La gente se alborota y quiere entrar en esa casa que le va a gustar. Gran hermano, gran hermano, gran hermano, gran hermano, gran hermano, vas a ser feliz a toda la televisión. Parece Phoebe con la canción del gato. Es, por parte, ese aplauso. Es, por parte, Phoebe. ¿La podemos buscar? Phoebe, boludo, mal. Muchas gracias. Se amó, pero es Phoebe con la canción del gato. Gracias, Phoebe. Chaca. Impresionante. ¿Les parece? Un último. ¿Esta cabellera? ¿Esta cabellera? ¿Esta cabellera? ¿Esta cabellera de Rulos que parece la Shakira? ¿Esta cabellera? ¿Shakira? Hola, hola, ¿cómo estás? Ay, pero mira, escuchame. Parece valiente. Parece valiente, Val. Mira lo que es esto, qué divino. Es verdad, parece valiente. Nombre, edad y por qué tenés que ser vos la próxima cordobés al ingresar a la casa. Eso. Bueno, mi nombre es Juliana Cilioni, tengo 23 años. ¿23? Y, nada, la verdad que me encantaría entrar a la casa porque es mi sueño desde siempre. Y, nada, siento que voy a darlo todo. ¿Qué te hace distinta? Y siento que mi personalidad, soy una persona bastante carismática, compradora también. Y, nada, siento, nada, eso es mi personalidad. Compradora barra manipuladora. O sea, claro, ¿manipularía en el juego? Sí, no, más compradora, más del lado bueno. ¿Manipularías en el juego? ¿Harías torcer todo para tu lado? No, yo creo que formaría vínculos, alianzas y sería yo misma, 100%. O sea, si tiene que jugar. ¿Hay algún talento para destacar? Soy bailarina desde muy chica, soy modelo también, estoy en una agencia acá en Córdoba. Así que, nada, eso. ¿Qué me decías, Chino? Claro, sí, ella tiene que jugar y tiene que cagar a alguien, pero por una instancia importante de la competencia. ¿Lo hace? A ver, esto es así, vos me decís que sos muy carismática, que sos muy frontal. Ahora, si en el juego la estrategia te demanda que vayas por atrás, que rompas códigos, ¿lo haces? Y la verdad que no. Soy muy sincera y para mí la falsedad es algo que directamente conmigo no va, así que nada, eso. Bueno, bueno, no sé chicos, ¿ustedes me dan pulgar o no me dan pulgar? Pulgar a medias. A medias, pero bien, pero bien, tiene que comentarnos más, con más. Flá, contanos cuánta gente queda, porque nosotros tenemos que ir cerrando. Contanos vos tu panorama, qué sensación tenés. Sí, bueno, mirá, te vamos a mostrar con la cámara. Sí. Vení. Mirá, realmente nos va a quedar súper chica la jornada, porque hay muchísima, muchísima gente. Fíjense, da vuelta a la esquina, quedan acá por lo menos 300 personas. Y están desde las 10 de la mañana, chicos. Es impresionante y sigue llegando gente, recién decían, no tengo mi número, la gente llora, porque acaba de llegar. ¿Por qué siempre aparece, Robert? Pero yo les digo que por lo... Sí, Robertito. Pasa siempre. Pero mirá. Siempre está ahí. Mirá, acá está el código QR, los chicos van a escanear acá, completar sus datos. ¿Sus formularios? Con su numerito van a ingresar entonces, claro, van a completar el formulario y en un ratito van a ir ingresando. Son las 4 menos 5 de la tarde, quedan más de 300 personas en las inmediaciones de Telefe Córdoba, Beles Artsfield, 4.300. Les digo, acá se vive una verdadera fiesta. Es genial, Fla, muchas, muchas gracias por sumarte a Insiders y mostrarnos todo lo que está pasando desde allá. Y mandale saludos a Emma también, que creo que se perdió por ahí. Claro, que Dios te ayuda a hacer. Acá Emma los saluda. Ahí está, justo. Te saluda. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya estamos bien. Chau, Fla, chau, Emma. Gracias por todo. Hay más gente que quiere salir. Pero en un rato vienen, se suman a otro móvil. Va a haber otro móvil, va a haber otro móvil en un rato. Y mañana de nuevo. Sí, muchas gracias. Dale. Dale. Chau, hermoso, gracias por sumar a Insiders. Un beso de Sandra desde Córdoba, Zapita. Vamos, gracias. Chau, Mothers. Che, me encanta, les necesito, por favor, que veamos ya el video de Phoebe con el gato. Les necesito saber si son iguales. Sí, son iguales, son iguales. Este, se lo pasé recién. Era igual. Gran hermano. Gran hermano. Gran hermano. Gran hermano. Ay, no nos vemos. ¿Qué está pasando? Era igual. Gran hermano. Gran hermano. No, gran hermano. Gran hermano. Bueno, gente linda, vamos llegando al final de esto que es Insiders. Gracias, Chinito, por ser mi conductor en el día de la fecha. Me encantó hoy, ¿eh? ¿Qué? ¿Se quedará o no quedará algún cordobés en la nueva edición de Gran Hermano? Puede ser, ¿eh? ¿Te llamó la atención alguno? ¿Alguna? Eh, me llamó la atención la elfo. La elfo también me llamó la atención. Me llamó la atención. Pero porque fue la más distinta. Sí, fue extraño. Porque siempre, ¿no te pasa que eran todos como les preguntabas? ¿Y en qué te destacás? Soy gracioso. O soy gracioso o soy carismático. Era siempre eso. Hay que redoblar el speech. Claro. Pero bueno, pero bueno, vayamos cantándonos Gran Hermano, ¿querés? Un temón. Eh, amigos, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Se quedan con nuestros amigos de Te Pido Mildiz. Y gracias, Chinito, una vez más por venir a Insiders. Gracias, Joaquín, la producción. Y Patito en la operación. Mi nombre es Ravistón, por si no me conocen. Y cantemos un hitazo chino. Gran Hermano. Gran Hermano. Gran Hermano. Gran Hermano. Eh, ¿qué está pasando?